Bueno, Concepción del Uruguay, 5 de octubre de 2011. Vistos. El recurso de apelación interpuesto por los doctores Alejandrina L. Herrero y Nicolás Casabia en su carácter de defensores técnicos de Iván Esquilvega, controlado dictado por el señor Félix de Gran Pía de esta jurisdicción, que declara la inconstitucionalidad parcial del artículo 321, último párrafo del CFPI. Por su parte, señor fiscal, doctor Fernando Mantegas Vizcal, se opuso a la apelación promovida explicando en el segundo párrafo del artículo 321, resultaba inconstitucional debido a que la garantía plasmada en los tratados, en lo que hace a la defensa del juicio, lo que ampara es el ámbito de reservas que pertenece a éxito, el homicidio y correspondencia, la incohercibilidad del imputado, la prohibición de declarar contra sí mismo, en el que en el reconocimiento de las personas, el imputado es objeto de prueba y no es objeto de prueba, que no es una medida invasiva, sino que requiere la intervención pasiva del imputado, que así lo sostiene Mayer, Míndez, Carrióca, Peralta Nores y otros, citándose también el caso de la Suprema Corte de Justicia, que también en el Superior Tribunal, Ingrid Wittlinger, del 2800C, determinó que el imputado no es objeto de prueba, lo que no tornaba aplicable la prohibición de declarar contra sí mismo. El triunfar la postura de la defensa, yo creo que había peligrosas consecuencias para el debido proceso, ya que también se podría hacer extensivo al reconocimiento de fotografía, o al tomar huellas de alquilar, o al tomar muestras de sangre para el cortejo de ADN. Que en estos casos también deben tenerse en cuenta que los derechos de estas víctimas han tenido visto y privar de esta herramienta a la víctima, en el sentido de que pueda reconocer a los diputados estableciendo ese equilibrio en dicho aspecto. Servirá entonces la garantía de igualdad de armas que el sistema acusatorio pretende instaurar. En lo que hace al caso concreto, es decir, a la declarada inconstitucionalidad del artículo 3.1, última parte del Código Impresional Penal, entiendo que efectivamente existe aquí una evidente desproporción en favor del imputado al hacer prevalecer su voluntad frente a una prueba que no afecta a su integridad física ni moral, y que además no requiere un comportamiento operativo de uno. Es decir, no se lo trata en este caso como un sujeto activo de prueba y, por ejemplo, no se le obliga a declarar contra sí mismo o a conformar un cuerpo de actitud. Solamente en estas ocasiones se solicita de aquel un mero comportamiento pasivo o inercio. Estar presente en la rueda de personas y, en dicho sentido, facultárselo legalmente para que imposibilite la realización de una constatación evidencial material resultaría efectivamente inconstitucional, ya que de esta manera se estarían vulnerando los principios señalados por el señor juez de garantía, tal como es la averiguación de la verdad en el proceso, los derechos de la víctima, la seguridad jurídica, la situación de una base fáctica fiable, etc. Contraponiéndose con lo expuesto por los artículos 31, 75, inciso 22, 116 y 18 de la Constitución Nacional y 60, 64 y 65 de la Constitución Provincial. Por último, considero que tal como lo señalara el señor fiscal actuante en lo que hace la declaración de inconstitucionalidad, efectivamente en nuestra Constitución Provincial se arreceta la declaración de oficio de la misma artículo 6, en vez de lo cual fue reiteradamente resuelto el dicho sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de todo lo cual la objeción entre las fechas señaladas por la defensa no puede ser creada, por lo que en definitiva se resuelve. No hacer lugar al recurso de declaración interpuesto por los señores defensores técnicos del diputado Iván Esquilvega y en consecuencia confirmar lo resuelto por el señor juez de garantía en cuanto declara la parcial inconstitucionalidad en lo que hace el último párrafo del artículo 321 del CPP ley 9754.